Y ahora la información deportiva en NBC Noticias, le damos la bienvenida a Diego Armando Tazamá. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes y adelante con los deportes. Hola Carlos, buenas tardes para usted y para toda la audiencia de NBC Noticias. Bienvenidos a toda la información deportiva. En la fase nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados, el Valle está adelante en el cuadro general de medallería. La delegación roja y blanca sumó seis medallas en la jornada dominical para mantener el primer lugar del evento. Los oros fueron conseguidos por la campeona mundial Manuela Berrido en pesas, por Cristian Acosta en lucha y en tenis de mesa, dobles masculino B integrado por Daniel José Jiménez y Juan Alejandro Roldán y la delegada Vanessa Gaviria en individual femenino B. En deporte de conjunto, la institución Eleazar Librero de Andalucía derrotó de manera contundente tres set a cero a la institución educativa Soledad Acosta de Bolívar y arrancó con pie derecho su camino al título de campeón de voleibol femenino en la categoría B, 15 a 17 años. En el torneo de fútbol masculino, el INET Jorge Isaac de Cali, Valle del Cauca, igualó a dos tantos con la institución educativa San Simón después de ir perdiendo dos goles por cero. En el cierre del campeonato de tenis de mesa, el Valle del Cauca estuvo en dos finales de dobles y dos individuales consiguiendo dos medallas de oro, además de las tres medallas de oro de la campeona mundial sub-17 de pesas, estudiante del colegio Inkanov de Palmira, Manuel Averrido, quien realizó récord nacional al levantar 87 kilogramos en envión. Con total éxito, se cumplió el domingo anterior el circuito ciclístico organizado por la Liga de Ciclismo del Departamento del Valle del Cauca en el municipio de La Unión. Invitado en esta sección deportiva, el presidente de la Liga Vallecaucana de este deporte, Alfredo Saavedra. Sí, es muy satisfactorio para la Liga de Ciclismo del Valle dar este parte de triunfo, parte de éxito de esta prueba organizada en el municipio de La Unión. Bajo la dirección y organización del señor comandante de policía de Estación de La Unión, Teniente Torres. Realmente es muy bueno, muy agradable participar en estos eventos porque estamos demostrando que hacer deporte, hacer patria, se congregaron una buena cantidad de deportistas y el público disfrutó de un evento ciclístico muy bueno, con una seguridad excelente y todos los servicios garantizaron la integridad de los ciclistas. En este certamen deportivo se destacó el ciclista cartagüeño Kevin Yesid Benavides en la categoría juvenil, ganando el circuito ciclístico pactado para una hora y dos vueltas. Bueno, un gran balance se pudo tener en esta gran carrera en La Unión, gracias a Dios se pudo obtener el primer puesto, una carrera muy difícil, estaban todos los del Valle y pues bueno, gracias a las actuaciones, al gran rendimiento que venimos obteniendo últimamente, pudimos obtener este gran resultado. Muchas gracias a la constructora Galmar por apoyarme en este gran evento y bueno, felicitaciones también al profesor Diego Armando Tazamada por apoyarme, a mis padres de familia y muchas gracias a todos que han creado que en este proyecto que llevo de ciclismo. Hasta aquí la información deportiva en NBC Noticias. Una feliz tarde para todos, luego de la pausa continúa Don Carlos Alberto Arias con ustedes.